Durante este mes de agosto, Farmacia y Perfumería Peatonal Junín cumple 20 años de existencia y lo festejan como no podía ser de otra manera, con promociones, combos y sorteos. Sí, Rosana, este mes, el mes de agosto, cumplimos acá en la farmacia 20 años y queremos compartirlo con todos nuestros clientes. ¿Y lo van a hacer de qué manera? De la manera de que la línea La Roche-Posay, que es una línea hipoalergénica muy recomendada por todos los dermatólogos, vamos a estar con la compra de un producto de la línea, se completará un cupón y va a ser un sorteo a fin de mes de un set de productos. Siempre lo conversamos con vos, la piel hay que cuidarla todo el año. La piel hay que cuidarse todo el año y por eso mismo la línea La Roche-Posay trae un factor de protección dedicado para cada tipo de piel, que es la línea Antelios. Para quienes no la conocen, ¿qué productos tiene La Roche-Posay? La Roche-Posay trae toda una línea de limpieza de cutis, un gel, una leche de limpieza, un tónico, trae hidratantes, trae cremas que son antiarrugas, reafirmante, cremas que son para más de 50, 60 años, trae una línea específicamente para pieles atópicas, otra que es para pieles grasas o con problemas de acné. Y trae, como te decía, una línea completa de protectores solares, que es la línea Antelios, que estamos recomendando mucho en cualquier época del año, hay que ponerse un factor de protección arriba del tratamiento que uno elige. Agosto entonces, mes para aprovechar. Agosto, mes aniversario, mes para aprovechar con todas las promociones que vamos a estar dando y acordarse con la compra de un producto de la línea de La Roche-Posay, completar el cupón y se pueden ganar un set de productos. ¡Adiós!